Hoy, despertó mi bebé, y solo vengo para nacer, es que no sabes, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Me gusta estar yo, y eso es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado, que si pudieras de vieja, de lunes a domingo se dispara. Y eso que tengo no se puede comparar. Y si ves que me he hecho un rojo, si te burlas, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Que de ti me enamoré. Que de ti me enamoré. Solo si me crees. No sé. Que de ti me enamoré. Que de ti me enamoré. Que de ti me enamoré. Ahí. Ahí. Que de ti me enamoré. Que de ti me enamoré. Todavía 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 me enamoré. ¡Gracias!